Al momento de hacer este video, las páginas de Facebook de Nada Que Hacer y de Drompedia ya no existen, ya no hay nada y pues no he encontrado una solución a este lamentable problema. Y les cuento esto para que ustedes tomen acción y no les pase lo mismo. Digo, son cosas muy básicas, pero pues puede pasar y a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen todos estos ataques cibernéticos. Entonces debemos de tener cuidado y tal vez ustedes puedan evitarlo en caso de que les llegue a pasar. Pero pues ahorita estoy un poco o bastante preocupado porque pues no tengo Facebook de las páginas y eso significa que pues hay personas que viven de eso, no solo yo. Y pues es bastante estresante, no he dormido en unos cuatro días bien, que es cuando pasó todo esto, el 26 de octubre del 2023. Y bueno, ojalá y Facebook me pueda ayudar. Lamentablemente Facebook no tiene un sistema con el cual tú te puedas comunicar directamente con alguien o que puedas pedir soporte de una forma sencilla. Hay formularios específicos para cada cosa y pues para lo que me pasó, que fueron muchas cosas, no hay muchos formularios. Entonces ya estamos viendo cómo solucionarlo, pero aún así estoy nervioso. Pero fíjense, el 26 yo estaba aquí trabajando en el estudio, tenía mi computadora prendida, estaba yo editando un video. Tengo dos computadoras, los que me ven en los videos ya saben, tengo la laptop y la del estudio. Y yo estaba trabajando en la del estudio mientras la laptop estaba renderizando el video de ese día. Para esto yo había descargado un programa que utilizo para pues arreglar el sonido de los videos para que no se escuche el ruido, por ejemplo, de las impresoras. Entonces lo limpio con este programa que no tenía instalado en la laptop. Es una laptop relativamente nueva en donde no había utilizado yo ese programa, pero en ese video en particular había mucho ruido y pues lo quería limpiar. Entonces busqué rápido en Google, descargué el programa, pero no lo bajé de la página oficial. Entonces lo descargué, lo instalé, no pasó nada. Yo dije, va a estar mal. No me preocupé tanto y ya me fui a la página original, lo descargué y listo. Entonces dejé renderizando la computadora y para los que no lo saben, o bueno, no lo sabe nadie, pero tengo una VPN en donde me conecto aquí al estudio para ver las impresoras. Entonces en algún punto yo vi de reojo que la VPN estaba activa. Yo dije qué raro, no? Pero no le di importancia porque es un icono que siempre veo. Pues cuando está prendido yo está apagado. De ahí terminó de renderizar, subí el video y me fui a la casa. Teníamos una llamada por teléfono como eso de las ocho y media, ocho cincuenta de la noche con una persona muy importante. Y hablamos con él, estaba bien y entonces justo en ese momento empecé a recibir mensajes a mi correo electrónico de que alguien había cambiado. O bueno, más bien que yo estaba cambiando mi correo electrónico, que estaba cambiando mi contraseña. Entonces, mientras estaba en la llamada, pues yo tenía la computadora conmigo porque estaba subiendo también el video. Y entonces me di cuenta que pues algo raro estaba pasando ahí porque yo no estaba solicitando esos cambios y Facebook los estaba aceptando. O sea, me notificaba, pero después me llegaba una confirmación de ah, ok, si lo hiciste bien. Entonces era muy raro y yo me puse un poco nervioso porque aparte estaba por la llamada y no podía colgar. Entonces terminó la llamada, me puse a revisar bien todo y vi que en mi correo había unos correos que de repente desaparecían. Y entonces me metí a la bandeja de elementos borrados y ahí estaban esos correos. Entonces yo dije, alguien tiene acceso a mi computadora. Pero para esto, antes de yo darme cuenta de eso, yo trataba de recuperar mi Facebook con mi correo y resultaba que mi Facebook me decía es que tu Facebook infringió las normas y necesitas enviar una fotografía y todo. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor tratarán de bloquear mi cuenta y pues tengo que hacer esto. Entonces me registro, si eran páginas de Facebook originales y todo, mando mis fotos, mi identificación y todo. Y me dice nada, vamos a revisar tu página para que revisemos que no estás infringiendo nada y te la regresemos. Entonces, pasado unos minutos, ya me regresaron mi página, pero en realidad era una página o bueno, un perfil de Facebook. Está mal dicho página, un perfil de Facebook, pero era un perfil señuelo. Es decir, es un perfil que hicieron para mí que no era mi Facebook original, sino que a ese perfil le metieron mi correo y al otro, o sea, al mío le cambiaron el correo. Y ahora el correo de ese de ese perfil era el de alguien más. Ajá. Entonces mi correo original estaba en esta cuenta de Facebook, que en realidad no era mía y esa cuenta tenía un reporte por alguna cuestión de violencia o yo qué sé. Entonces yo no podía quitar mi correo porque estaba bajo investigación de Facebook esa cuenta que de hecho al día de hoy mi correo de Facebook con el que metieron ahí está bloqueado, está baneado de Facebook. Ya no lo puedo utilizar para Facebook. Por suerte, yo pude meter otro correo a mi Facebook original y con ese, digamos que hice lo mismo que hizo esta persona, el hacker, que ni siquiera me gusta llamarlo hacker, pero bueno. Lo que hizo esta persona fue cambiar el correo. Yo lo volví a regresar, pero con otro correo que tenía y recuperé la cuenta. Esto pasó. Es que lo estoy contando todo, pero son fueron muchas cosas, porque cuando me di cuenta que estaban cambiando todo esto, yo dije tienen acceso a mi computadora. Mi computadora es el problema, no es mi cuenta, no están accediendo desde otro lugar, porque también revisé los inicios de sesión de Facebook, de dónde estaba yo iniciando sesión y era desde mi computadora. Y Google también me decía que estaba iniciando sesión desde mi computadora y de repente me llegó un aviso de Google que me dijo oye, tenemos actividad sospechosa en tu equipo. Vamos a cerrar tu sesión de aquí. Entonces se me prendió el foco y dije esto no está bien. Voy a desconectar la de Internet. La iba a desconectar de Internet y ya no estaba el ícono de Wi-Fi. Entonces ustedes saben que en Windows se pueden desactivar todos esos íconos. Entonces me lo desactivaron, así que la apagué, botonazo y por suerte tenía mi otra computadora allá en la casa, una más viejita. Entonces fui, la aprendí, inicié sesión y pues hice toda esta tarea de tratar de recuperar mi Facebook. También tuve que enviar una fotografía, información a Facebook y ya lo recuperé. Pero el problema estuvo en que en todo ese ínter en el que me tardé yo en recuperar mi cuenta, este personaje lo que hizo fue meterse a mi cuenta de negocios de Facebook y transferir la propiedad no solo de la cuenta de negocios, sino que de la administración de las páginas. Y aparte quitó a mis editores, que había tres personas ahí como como editores, entonces y personas que podían publicar. Yo era el administrador de los de estas páginas de nada que hacer y de Dronepedia. Entonces los quitaron a mí me dejaron solamente como alguien que podía publicar cosas. Pero lo importante es que la cuenta de negocios, una alarma y atrás, la cuenta de negocios también se la transfirieron. Entonces en la cuenta de negocios ahora yo solamente era un editor, ya no era el propietario y las páginas, pues son los activos de esa cuenta de negocios. Entonces también yo ya nada más tenía el poder de publicar cosas, pero no ver los detalles ni nada en la consola de administración. Entonces hay métodos para recuperar tus cuentas de Facebook, tus páginas de Facebook. Pero eso depende de que tu cuenta de Facebook tenga el mismo correo con el que abriste la cuenta de negocios y con el que abriste las páginas. Entonces estas personas que se dedican a esto, por eso es que bloquean tu cuenta de correo con un perfil falso de Facebook para que tú no puedas regresar ese correo a tu cuenta original y recuperar tus cosas tú mismo. Ok, para eso crean la cuenta señuelo. Ay, perdón. Y por eso mismo escuchamos tantas veces que las personas dicen es que me hackearon mi Facebook y me borraron todo. Ya no tengo amigos ni nada, pero bueno, ya la recuperé. Y no, en realidad lo que recuperaron fue la cuenta señuelo, la cuenta original con todos los amigos y todas las cosas se la quedaron ellos. Obviamente no todas las personas tienen páginas importantes o bueno, no importantes, importantes para mí en el hecho de que producen un ingreso. Entonces la consola de negocios tiene todos mis datos bancarios, todos los ingresos que se han generado en Facebook están ahí. Y entonces ahora son de alguien más. Nada más porque Facebook no pone un delay a la hora de cambiar los correos, como pasa en muchísimas otras plataformas. Si tú cambias tu correo en, por ejemplo, Mercado Libre y con ese mismo correo que quitaste quieres abrir otra cuenta, el sistema no te deja. Te dice, oye, ese correo ya se utilizó acá para abrir una cuenta. Entonces vamos a revisar y después de un tiempo ya puedes abrirlo. Pero Facebook no. Facebook dice, ah, cambiaste tu correo. Ahora con ese correo puedes crear otro Facebook y ya. Entonces, pero el correo está conectado a las cuentas y si te bloquean tu cuenta de Facebook con tu correo, pues ya valieron esas cuentas. Ok, entonces estas personas ya tienen todo esto muy bien calculado. Son huecos que hay en la seguridad de Facebook y pues que son un gran problema porque he escuchado que a muchas personas les pasa es la culpa fue mía por descargar de un sitio que no era confiable. Yo mismo lo hice. Fue mi error. Yo usualmente soy muy cuidadoso con todas esas cosas. Utilizo muy pocos programas de antivirus, casi nada porque pues no juego mucho, no descargo muchas cosas. Pero aquí sí fue un error mío por querer acabar rápido y así lo bajo de aquí. Era un sitio estilo up to down. No más que no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya en el análisis del antivirus y todo, pues pude encontrar cómo es que le hicieron. Cuál fue la IP, las VPNs que utilizaron. Obviamente tienen muchos correos estas personas. Tengo los correos que utilizaron para cambiar mi cuenta de Facebook, el correo al que se pasaron la administración de mis páginas. Entonces yo pues de inmediato traté de contactar a Facebook para poder solucionar esto. No hay hay forma de recuperar tu cuenta si fue hackeada. Eso fue lo que yo hice para recuperar mi cuenta, pero ya no me dejaba utilizar mi otro correo porque mi otro correo estaba atrapado en la otra cuenta, como ya les dije. Pero una vez recuperada tu cuenta hackeada, pues a partir de ahí tú recuperas tus páginas y todo. Pero como las páginas y el centro de negocios trabajan en función del correo que las creó, pues eso es un problema de seguridad bien grande que tiene Facebook. Pues ya no las puedes recuperar porque ya se pasaron la propiedad a alguien más. Y la persona que las tuvo originalmente, como el correo no lo está reclamando, pues es como si cualquier hijo de vecino reclamara esas páginas. Ok, entonces son muy astutos estas personas al bloquearte tu correo principal con el que está registrado Facebook. Y Facebook tiene este problema de seguridad en primera. Ya se los dije de dejarte utilizar una cuenta de correo recién borrada para crear otra cuenta. Y que además dependa de esa cuenta de correo nada más para poder entrar a tus activos y a tu cuenta de negocio y a tus páginas. Entonces el soporte de Facebook ya llevo ahorita van a ser cinco días que pues me responde un sistema automatizado que me dice por favor danos más detalles. Les doy los detalles y me responde de nuevo el sistema que al parecer hice muchas peticiones sobre esa ayuda, que es bastante claro. Me pasó, son bullets, me pasó esto tal fecha con tales correos, tales cuentas, tales IDs y ya. Entonces seguramente es como una especie de inteligencia artificial que tiene ni siquiera inteligencia artificial, son respuestas prediseñadas. Entonces pues no ha habido mucha ayuda de ahí y pues entiendo que Facebook funcione así, pero sí creo que deben de cuidar más esa seguridad, esos huecos de seguridad que tienen. Que por ejemplo Google de inmediato cuando notó que había una actividad rara en mi computadora y que se empezaron a meter con ahora con los elementos de Google, que sería YouTube, Gmail, etcétera, cerró la cuenta, me avisó, me pidió que cambiara todo, que solamente me iba a dejar entrar con mis claves, porque en todo obviamente tengo verificación de dos pasos, pero Facebook no le importa tener verificación de dos pasos, porque aún así puedes recuperar todo por tu correo sin pasar por la verificación de dos pasos. Google, al contrario, no solamente depende del correo, sino también depende de la verificación de dos pasos. Ok, eso es otro problema bien grande de Facebook, o sea, puedes recuperar tu cuenta de Facebook sin necesidad de utilizar la verificación de dos pasos. Necesitas solamente tener acceso a tu correo y ya y Google no. Si tienes activado a la verificación de dos pasos, te pregunta el correo y te pregunta el teléfono y si es necesario, te pide los números que genera la aplicación de números encriptados como las de un banco. Entonces estoy muy feliz con Google, cómo actuó, cómo me ayudó a revisar el mismo sistema, toda la seguridad para saber que todo estuviese bien, qué fue lo que se liqueó o que se llevaron y cómo le hicieron, porque hasta me dieron ahí datos en el mismo de la ayuda de Google que te ayuda a revisar tu seguridad. Te dicen qué equipo es el que tenía el problema, que era una aplicación de tal IP, bla, bla, bla. Entonces, pues aquí sí, yo me equivoqué al bajar un programa y que tenía pues un troyano o algo así para pues controlar mi computadora. Pero aún así, las empresas deberían de tener estas opciones como las de Google para poder recuperar todo sin problema. Ahora, yo les sé mover a estas cosas y si a mí me metieron en un apuro y todavía no puedo recuperar mis páginas, me moví rápido y pues recuperé mi Facebook, pero ya no todo lo demás que se llevaron. Pero imagínense una persona que no tiene ningún conocimiento, que tiene una sola computadora y a través de esa computadora hace todo, pero esa misma computadora es la que está haciendo todo lo malo. Entonces, no lo sé. Recomendación número uno, de todas formas, lo que siempre les dicen, activen su verificación de dos pasos. Sí, porque eso les digo que lo tenía activo, pero la de Facebook no sirve, pero aún así sirve para muchas otras cosas. Ok, así que activen siempre. Yo sé que a veces es engorroso, pero es necesario. Si pueden, activen la llave física y desactiven las otras formas, aunque la llave física es más difícil porque siempre hay que llevarla con nosotros para iniciar sesión en algún dispositivo y tener las llaves de encriptación, pues en físico, en caso de que no llevemos la llave física, que la llave física es como una especie de USB. Ok, no me voy a meter a más detalles de eso. Pueden investigarlo. La otra obviamente es no descarguen programas raros, tengan siempre al día su antivirus y pues siempre tengan disponible a la mano otra cuenta de correo que sea de ustedes con la que puedan recuperar su cuenta de correo y sus cuentas de Facebook o lo que sea, porque muchas veces las cuentas, sobre todo las de correo, te piden otro correo para poder recuperarlo o el de un amigo o algo, pero alguien que tengan a la mano que al momento ustedes se pueden meter porque yo tenía a la mano los correos de nada que hacer del dominio y entonces a través de ellos pude recuperar mi Facebook. Entonces tengan siempre a la mano una cuenta de correo. Si es posible otra computadora o su teléfono, en este caso por el teléfono hice muchas cosas con Google. Es terrible cómo funciona la aplicación cuando la necesitas de urgencia en Facebook. Facebook es muy bueno para dejarte ver los feeds, pero las aplicaciones de seguridad para cambiar la contraseña, todo es súper tardado, lento, fallan. Hasta el día de hoy yo no puedo ver el buzón de ayuda en mi teléfono. Tengo que ir a la computadora a consultarlo. Entonces súper mal. Ok, y la otra, si ustedes notan que su computadora está comportándose de forma extraña, que están viendo sus correos, que están cambiando todo, apáguenla de inmediato y vayan a otra a cambiar sus contraseñas y todo, porque muy seguramente están accediendo a través de su dispositivo. Es sumamente difícil que inicie en sesión en sus cuentas desde otro lugar, porque ahí si todos los sistemas te van a decir, oye, esto está muy sospechoso, está en otro lugar y tú estabas aquí. Ese dispositivo no lo conocemos y hasta a nosotros nos pasa cuando iniciamos sesiones en otros lugares. Nos pide que verifiquemos y si somos nosotros. Entonces es muy difícil que eso pase. Así que usualmente cuando les esté pasando, apaguen el equipo en el que ustedes notan que les está pasando y traten de cerrar sus sesiones en cualquier otro dispositivo. Yo usualmente hago eso con mis computadoras, las que no estoy utilizando, pues cierro la sesión o las apago. Pero esta en particular, pues estaba yo subiendo un video, entonces la tenía. Estaba renderizando primero y luego la tenía desatendida porque estaba subiendo el video. Entonces ya aprendí, por ejemplo, que aparte del antivirus y todo eso actualizado y que no baje programas raros, pues que mientras estoy renderizando voy a cerrar pues mis sesiones y con solo como protocolo de seguridad y solamente voy a tener la sesión en una computadora. Y tengo otras cuentas super X para ver YouTube, Facebook, que de todas formas no lo veo tanto y si no lo veo en el teléfono, pero yo creo que eso es lo que voy a hacer. Y pues nada, pero hasta el momento pues todavía no tengo acceso a. Bueno, ya no, ya no existe la información, ya no existe nada que hacer, ya no existe Dronepedia. Así que ya les contaré qué pasó, pero pues ahorita estoy preocupado. O sea, sí, es muy delicado porque no puedes ni dormir. Cada que suena una notificación en mi teléfono ya no me pongo feliz porque me escribieron o algo así. Es más bien porque ya me llegó una notificación de que están solicitando acceso o saben? Porque todavía lo intentaron hacer un par de días más. Eso fue el 26, el 27 en la noche lo intentaron de nuevo, el 28 de nuevo en la mañana y el 29 otra vez. O sea, lo intentaron varias veces, pero ya no se pudo porque lo que trataban de hacer ahora era entrar con las contraseñas que se habían generado, pero pues ya no sirven. Y los sistemas te dicen oye, están tratando de entrar con una contraseña que no es. Eso está padre de los sistemas también, pero no sé si ya le di muchas vueltas y ya repetí mucho las cosas, pero sí, Facebook de verdad que sí tiene muchos huecos de seguridad. Ahora que lo veo de esa forma, los que saben más de seguridad me podrán decir, pues su sistema de soporte es muy malo. O sea, yo jamás he hablado con un humano de Facebook que me ayude. Digo, tratándose de alguien que tiene páginas en Internet, así como con YouTube. Con YouTube tenemos un contacto al cual pues estamos en constante comunicación todos los meses. Y además, si yo tengo un problema de estos, lo puedo contactar para que me ayude a arreglarlo. Pero Facebook no tiene nada de eso. Así que y muchos se han quejado de eso. Yo conozco muchos creadores que les ha pasado algo así y que han necesitado soporte de Facebook y no ha llegado. Entonces sugerencia para Facebook. Si alguien de Facebook está viendo esto mejor en ese lado, porque también, por lo menos en México, estamos buscando entre nuestros amigos quién conoce a quién que trabaja en Facebook. Entonces creo que el trabajo de soporte de estas cosas le llegan a las personas que no deberían que trabajan en Facebook. Entonces me disculpo con esas personas que estoy molestando en Facebook México, pero es que no hay otra forma. Y pues es importante, o sea, no es nada más algo para jugar. O sea, es una página que le da de comer a familias. Entonces atento anuncio a Facebook. Por otro lado, no hay mucho que ustedes me pueden ayudar a hacer. Más que seguirme en NQH, porque pues de todas formas nada que hacer. Ya está entrando en una etapa, digamos que en otra etapa. Ok, y le estoy metiendo pues más trabajo a NQH. He estado publicando algunas cosas ahí en YouTube y en Facebook. Pues ya estamos empezando a formarlo. Entonces síganos ahí en Facebook NQH. Así está en Facebook y obviamente en YouTube también. Ahí se los dejo abajo. Cuéntenme. Ahí estoy haciendo cosas interesantes. Ya saben que aquí hemos cambiado un poco, pero porque pues tenemos que seguir. Han cambiado mucho las cosas en el mundo y ahora tiene que ser rápido y morboso y así. Digo, no lo voy a hacer así, pero aún así estoy encontrando la forma de hacer mejor mi contenido y que no sea morboso ni que tenga que comprarle su puesto a las personas. Y yo ganar dinero de ese morbo que se genera con eso. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Cuéntenme abajo qué piensan. Suscríbanse a NQH en Facebook y aquí en YouTube. Y pues bueno, recuerden que esto no hay nada que hacer. Ya les contaré cómo voy y nos vemos. Cuídense mucho.